Iniciamos con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, quien calificó como preocupante el incremento de feminicidios en el país y llamó a los sectores sociales a vincularse para combatir esta problemática. La magistrada dijo que la falta de políticas certeras y la cultura machista han sido los factores para que se evidencien conductas de este tipo. Feminicidios son lamentablemente la principal causa de muerte violenta de la mujer dominicana. No merecemos las mujeres que por el simple hecho de nacer en una sociedad culturalmente que no respeta los derechos de las mujeres machistas, el hecho de nacer mujer te ponga en riesgo de vida. Estas declaraciones fueron ofrecidas al participar en el Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos, cuyo proyecto de ley será promulgado en las próximas semanas por el Poder Ejecutivo.